Mi nombre es José Luis de la Cruz Vigo y soy cirujano bariátrico. Voy a tratar de explicarles una de las técnicas más utilizadas hoy en día, que es la gastrectomía vertical. Esta técnica tiene un doble fundamento. Por un lado vamos a realizar un tubo gástrico estrecho a lo largo de la curvadura menor del estómago y lo vamos a hacer en este lugar precisamente porque la curvadura menor del estómago es la que tiene una musculatura más potente y por tanto menos probabilidad de dilatarse. Lo que queremos conseguir con ello es que el paciente comiendo poco se llene, se sacie y deje de comer. Pero por otro lado eliminamos una parte del fundus gástrico que es la productora de una hormona que se denomina grelina y esta es una hormona que induce sensación de apetito, es decir, que la eliminación de esta hormona nos condicionará una mayor sensación de saciedad y por tanto nos colaborará en la pérdida de peso. Esta operación, que es una operación exclusivamente restrictiva por contra del resto de operaciones que se denominan derivativas, en la que además de la restricción sobre el estómago va a haber una actuación sobre el intestino delgado. Estas operaciones que hacen estas dos cosas se les llama bypass. Pues bien, esta operación de gastrectomía vertical surge como el primer tiempo de un bypass. ¿Y por qué surge? Pues porque se vio que pacientes muy super obesos por encima de 55 o 60 de índice de masa corporal tenían un riesgo muy elevado cuando se les hacía directamente un bypass. Y por tanto surge la idea de hacerles primero este primer tiempo restrictivo. El paciente perdería un número de kilos, 40, 50, 60 kilos y al cabo alrededor de 6 meses a un año se le sometería de nuevo a la segunda parte de la operación, es decir, a la derivación. Bien, lo que ocurrió es que se vio que los pacientes estaban contentos con lo que habían perdido y la mayoría de ellos no querían volver a operarse. Y con esta idea pues surge el poder aplicar esta operación como una operación de entrada y como una operación única. Y desde hace unos cuantos años eso es lo que venimos haciendo. ¿Cuáles serían las principales ventajas de esta operación? Pues quizás la principal de ellas es que al mantener el circuito normal, es decir, el paso de la comida por el duodeno, las consecuencias nutritivas, o mejor dicho los problemas de desnutrición o de falta de absorción de determinados elementos como pueden ser minerales, va a ser mucho menor. En segundo lugar, al no tener una anastomosis del estómago con el intestino delgado, es decir, al no tener una derivación, vamos a prevenir otro síndrome que aunque no es frecuente, a veces es molesto, que es el síndrome de dumping. De la misma manera, al no actuar sobre el intestino delgado, la posibilidad de una obstrucción intestinal es mínima. Asimismo, la incidencia de úlceras marginales es mucho menor que en las operaciones derivativas. ¿Y cuáles serían las desventajas de esta operación? Bueno, una de ellas es que esta operación no es una operación reversible, como por ejemplo es el bypass gástrico. Otra de ellas, más importante, es que cuando existe una complicación, sobre todo si esa complicación es una fístula, es muy difícil de tratar y conlleva un largo periodo de tiempo. Quizás el tercer inconveniente sea el que es relativamente frecuente la aparición de reflujo gastroesofágico, incluso que antes de la operación no se presentaba. Quizás la última objeción a esta operación es que todavía solo hay unos pocos cientos de pacientes que se hayan seguido más de cinco años. Es decir, que desconocemos qué pasa a más largo plazo. No obstante, los controles que efectuamos a nuestros pacientes avalan que sigamos utilizándolo, puesto que son rigurosamente normales. Sin embargo, por esta precaución, nosotros limitamos las indicaciones de esta operación, como vamos a ver a continuación. ¿En qué casos pensamos que esta intervención puede ser preferible a otras, como el bypass gástrico, que es nuestra técnica de elección? Pues por ejemplo, en pacientes que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual su capacidad de absorción está limitada. Y en esta operación, al no tener una derivación intestinal, vamos a mantener íntegra esa capacidad de absorción de ese intestino delgado. Lo mismo ocurriría con pacientes que hayan sufrido una resección intestinal masiva o que hayan sufrido radiación en el intestino que tiene una capacidad sortiva limitada. Los pacientes con cirrosis grado A o B de Child son también candidatos a esta técnica quirúrgica, ya que tiene menos riesgo que efectuar un bypass. En tercer lugar, pacientes que vayan a ser sometidos a trasplante, sobre todo a trasplante renal, o una vez trasplantados que vayan a tener que tener terapia inmunosupresora, es una buena indicación para esta cirugía. Asimismo, aquellos pacientes que vayan a tener corticoterapia a largo plazo, permanente, el estómago se defiende mucho mejor en la gastectomía vertical que el estómago que nos queda en un bypass gástrico. Aquellos pacientes multioperados con síndrome adherencial severo, es preferible esta operación, puesto que no vamos a tocar el intestino delgado, vamos a trabajar solo en la porción supramesocólica, es decir, en el estómago. Personas de edad avanzada, se considera que es una buena técnica, puesto que ahí no buscamos tanto la pérdida de peso como la resolución de determinadas comorbilidades, sobre todo aquellos que le impiden realizar una vida normal. pacientes de alto riesgo, en el que la cirugía sea importante que se realicen en el menor tiempo posible y con la menor agresión posible. Y para nosotros, desde luego, una gran indicación es aquellas personas que tengan un índice de masa corporal entre 30 y 35. Está demostrado que la gastrectomía vertical tiene mejor resultado cuanto menor es el índice de masa corporal, es decir, que va a tener mejor resultado un paciente que tenga entre 30 y 35 de índice de masa corporal que aquel que tenga 40 o 50 o más. En definitiva, la mayoría de las personas que nosotros operamos de gastrectomía vertical pertenecen a este grupo de pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 35 y que, desde nuestro punto de vista, son los que más se van a beneficiar de esta técnica. Por tanto, es nuestra técnica de elección para este subgrupo.